...como el tercer incentivo de Trost, Baskin, formación escopeta, te lo vendo muy bien la defensiva de Dallas, aquí a tu hombre con... ...como el tercer incentivo de Triega Asegurtacic.otr e Monsanto, Baskin, formación escopeta, te lo vendo bien, y te lo vendo bien la defensiva de Dallas... con el cañón del cómo fue a la casa y entonces el tomato hay que observar la tierra. Gracias por ver el video.